Mi papá se fue al otro lado y mientras nos manda a buscar, yo ayudo a mi mamá y a mis hermanitos, trabajando. No se vale, esto me entristece, me duele mucho. La única forma de cambiar esto es creando empleos bien pagados, bajando los impuestos, quitando trámites y logrando inversiones que te benefician a ti. Soy Roberto Madrazo, te garantizo más empleo, más seguridad y menos pobreza. Con Roberto Madrazo te va a ir muy bien.